Pero prepáralo, las manos, Josibel, que tú y yo vamos a pelear. Oye, sí, porque es que tremenda... No, yo no voy a pelear, yo soy una mujer... No, 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 a Diane, no ayudes. Sí, es verdad, pero es que tremenda trifulca se formó en la noche del DJ Music Fest y es que cuentan que Bugaman se fue a los golpes con el DJ ganador Irving Berg. ¿Cómo fue esto? Bueno, dicen que el DJ se le abalanzó hacia... Ella se me... ¿Cómo decía Anika? Ella se me vino a mí. Ella decía una cosa así. Ella se me tiró a mí y yo me le brinqué a ella. Bueno, así pareció que le pasó. El DJ le brincó a Bugha porque estaba ofendiéndolo. Al parecer, Bugha como que tenía su ganador. Empezó como que se molestó porque el ganador que él tenía elegido no fue el ganador del evento. Dicen que empezó a ofenderlo y pues por eso que el DJ pues entró a los golpes. Por ver las redes sociales, Bugaman estaba follando a Fanny DJ. Era la única mujer participando en lo que era el concurso. Fanny ha tocado en diferentes estructuras, estuvo participando y entonces como no ganó, porque la sigo y vi que no ganó, pero fue muy buena y ganó esto. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, es con DJ Goyo que se llama él. Lo que pasó exactamente, el intercambio de palabras, pero fue entonces lo que Chucho dio a conocer a un medio escrito de la localidad. Así que, Bugha, ¿por qué haces esas cosas, amigo? Vamos a guardarla calmito. Yo no defiendo la violencia, pero no defiendo la violencia. Es que no lo defiendo la violencia, pero no sabemos tal vez qué palabras estaba gritando Bugha. ¿Qué pasó? ¿Qué lo provocó? No sabemos si Bugha, de hecho, si dijo palabras. Pero yo lo he dicho aquí antes, el primero que se va a los golpes es el que pierde. El primero porque es el que pierde la paciencia, porque al final, de donde tú lo lleves, sí, bueno, no es que haya falta de provocación. Si yo le pego a alguien, tal vez, y yo a alguien es que me dijo, me insultó a mi mamá, a mi abuela, etcétera, no es que significa que hay falta de provocación. Sin embargo, sí, siempre he sido de la noción de que el primero que se va a los golpes es el que pierde. Pero bueno, no salieron heridos, por lo menos. O no muy mal heridos. O no, no, eso fue como la pelea de Justin Bieber, que no salió de que tan herido, tan herido, tan herido. Pero bueno.